¿Qué es la lista de esperas en Canarias? Y después hay también muchas mamografías, Erasmo, pendientes a los costos, en la isla de Lanzarote, para las cuales la dirección insular también prepara una acción concreta. Hemos reiterado la demanda de una ambulancia medicalizada que no está en las previsiones a día de hoy, como sí lo está, una de soporte vital básico para Playa Blanca, también muy necesaria. Esta sí está dotada y esperamos que sea una realidad en este ejercicio. Y fundamentalmente lo que más tiempo nos ha llevado, como supongo que ustedes comprenderán, son dos cuestiones. La unidad de radioterapia y la eventual integración del hospital insular al servicio canario de salud. Este es un problema realmente complejo por la singularidad del hospital insular, que es un hospital sociosanitario, donde hay servicios de geniatría y hospitalarios que ponen un gran desahogo para el hospital general, al que no podemos ni debemos renunciar. Yo no me atrevo a hacer pronósticos, pero si el problema pasa, como parece ser, por un lado, por la necesaria reforma del hospital para que cumpla con las exigencias sanitarias, que en breve puede ser urgente. Y por otro lado, la ascripción parcial de al menos parte del personal que allí presta a sus servicios, el sanitario, sin que la solución que finalmente se adopte suponga. Esto es algo que debemos salvaguardar a toda costa. Saben que el hospital se financia, por una parte, con recursos de la primera institución, por otra parte con las plazas concertadas que hay desde hace muchos años con el gobierno de Canarias. Más allá de algunas mejoras operativas en el día a día, de acceso a los programas informáticos y cuestiones de índole menor que hemos hablado, nosotros lo que hemos puesto sobre la mesa es que si para que esto tenga una solución y una viabilidad, y para la viabilidad en la financiación económica es un elemento fundamental, el cabildo ha de aportar recursos para la reforma del hospital, nosotros como grupo de gobierno asumimos, puede costar 2 o 3 millones de euros, no sabemos cuánto puede costar eso, ahí el cabildo está dispuesto a arrimar el hombro, pero arrima el hombro si es para que haya una solución real en lo otro, en lo importante, en lo que todos los años hay que hacer, pero la reforma se hace una vez que pagar el personal sanitario del hospital, y es ahí donde la consejería y el gobierno tienen que hacer los números, ver la viabilidad y el encaje jurídico y el sostenimiento sin edíe de una partida que alivie la carga económica que soporta la institución cabildo de Lanzarote todos los años. Claro que lo deseable sería contar con inmediatez con una unidad de radioterapia, ocurre que con los pies en la tierra, ni aun teniendo los recursos y queriendo, esto se hace de un día para otro. El servicio de unidad de radioterapia no es solo el búnker, que no cuesta 300.000, que es lo que está pintado para Fortaventura, sino varios millones de euros, y después está el problema de los especialistas, que ni siquiera los hay en este momento en el mercado, un gran número, que serían necesarios y no es posible para todo tener un servicio como ese, como que está de referencia en el Negrín, pero sí es verdad que muchos de los casos sí podían ser atendidos en la isla. En el próximo ejercicio económico se posicionará la correspondiente partida para iniciar los estudios del búnker, y sí creo que es especialmente relevante, y lo decía el señor Ságinés, la cuestión de la mejora de las condiciones, porque aunque esto se operativiza, se tenga en cuenta que estos son proyectos plurianuales, desde luego este en concreto de bastantes años, es decir, esto no es un proyecto que digamos en un año, en dos años lo vamos a tener sobre la mesa. Entonces, se trata un poco de resolverle la situación a las personas que realmente hoy, que están pasando penalidades en sus desplazamientos, y saber exactamente, y esto para esto nos ha servido, porque además ha sido muy coincidente con la realidad que nos trasladaban los profesionales que están trabajando en oncología, respecto de las situaciones que habitualmente viven, que hacen especialmente penosa, el tema del desplazamiento, cuando el desplazamiento es inevitable para recibir el tratamiento.